Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Hiciste algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El Corito Histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que es una razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Claro que sí. Complacido de presentarles una nueva edición del podcast de la historia de Venezuela, el podcast en donde te estamos contando todos esos eventos, batallas, personajes, todo lo que hay ahí detrás de la historia de Venezuela. Pero en el idioma callejero, el corito sano, como que estás de ahí a ahí con tus panas y tus próceres. Porque a lo que es verdadita es que estos tipos, mano, mira, eran como tú y como yo. Háblales ahí, hermanazo. Así es, así es, así es. Recuerden además que el Correto Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, bella dama, pero solamente si tú quieres, mi amor. Solo si hay consentimiento. Con consentimiento y planificación. Mira que hoy traemos un episodio súper interesante, un personaje que vale la pena conocer. Pero antes de comenzar con esto, primero quiero comentarles que Chayanne vuelve, Chayanne ha vuelto, Chayanne se llama Elmer. Entonces, bueno, para nosotros continuar allí con la dinámica de responder las preguntas y las dudas que ustedes nos traen, recuerden que en la descripción del video y también en las plataformas digitales, porque estamos en todas y además en la descripción en el canal de YouTube de Daniel Lara Farías, vas a encontrar el link para nuestro sistema nominal de discusiones de Chayanne se llama Elmer. Entonces tú entras ahí, simplemente te logueas con tu cuenta de Google o de Twitter y bueno, ahí va a quedar tu pregunta con tu nombre y apellido y nosotros te la vamos a responder en un próximo episodio. Háblales ahí. Además, estamos en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox. Igualmente en el canal de YouTube de Daniel Lara Farías como El Correto Histórico. Y también estamos en la página web www.elcorretohistórico.com para que se puedan descargar los episodios en caso de que tengan una conexión de internet deficiente. Simplemente en el poco rato que estén rodando por ahí un Wi-Fi, van a entrar a la página rápido, se descargan el episodio, no sé, 5, 2 minutos, lo tienen ahí en su dispositivo y nos pueden escuchar cuando quieran, aun cuando nos falte la luz, el internet o el agua. Es decir, en cualquier condición de la Venezuela actual. Pero, ¿qué vamos a darle hoy, Dorian Márquez? Hoy venimos con un episodio que dije que era un personaje muy interesante y que valía la pena conocer. Porque yo creo que no lo tenemos todos en mente, ¿vale? Me refiero a, hoy vamos a hablar de Juan José Rondón, prócer importantísimo, que héroe de la talla del Pantano de Vargas, también cumplió operaciones importantísimas durante la gesta de independencia. Y bueno, vamos a ver, vamos a contarles, ¿qué es lo que hay con este tipo? ¿Cuál es su historia? Porque bueno, es muy interesante y además que también es otro de estos hombres de acción que tenemos en la historia de Venezuela. Sí, este pana era algo así como un Arnold Schwarzenegger o tal vez un Carl Weathers, un Samuel L. Jackson, porque era un hombre de origen mestizo, o sea, era un negro, honestamente. O sea, si ustedes ven las inscripciones que hay de su tiempo, incluso hay algunos pintores que lo ponen como no muy negro, pero hay otros que sí respetan La Habana y lo ponen como lo que era, o sea, un carajo negro del llano. Y lo ponen así y este pana, bueno, como todos los mestizos de su época, está el problemista sobre su origen, porque de él no hay certeza de cuándo nació exactamente, del día. De lo que se sabe es que nació en el año 1790. Y otra cosa también con la que hay un poco de origen difuso, es de su lugar de origen, aunque por lo general hemos coincidido que nació en el poblado de Santa Rita de Manapire, en el hoy estado huárico, fruto de la unión de su padre, un negro libre llamado Bernardo Rondón, y su madre, una mestiza llamada Lucía Delgadillo. Exactamente. El tema del nacimiento de Rondón, como dijo Gabriel, por lo referente al sistema de castas y el asunto social, obviamente es difícil encontrar rastros certeros sobre su origen. Entonces ahí se lo han debatido desde Valencia, Caracas, según interpretaciones también de las diferentes fuentes que hay. Hasta en Colombia se ha puesto, en la población de Sobatá, se ha puesto que Juan José Rondón nace ahí. Pero el consenso general y lo más verosímil ahí habla de Huárico, de Santa Rita de Manapire. Entonces también tengo por ahí, Javier, que nuestro Rondón queda huérfano de padre, temprano, a su temprana edad. Correcto, de padre y más tarde también de madre. O sea, le tocó verse por sí mismo. En un entorno que ya como sabemos, como era el llano, era bastante hostil. Y entonces si bien le hubiera dado un ato, coño, igual tiene que trabajar, trabajar esa vaina solo. Y entonces le tocaba, bueno, meterse allá para lo apure, hacer igual que pades. Es decir, ponerse a trabajar, a domar un caballo, después perseguir unas vacas, ponerlas a su orden. Si el trabajo duro del llano, había que trabajo que hacer, pues. O sea, por lo menos no le faltaba comida por eso. O sea, claro, si querían comer, bueno, vaya a trabajar, que iban a trabajar. Y entonces, coño, se iba para allá a trabajar. Y esas condiciones, bueno, hay muchos relatos que dicen que los tipos iban con el pie en el suelo. Les tocaba pasar a nado, un río sin temerle al sol, al agua, al viento, nada de eso. Si tienen hambre, coño, agarran un pedazo de carne, algo de cazabe, comen y a seguir caminando echándole bolas. Esa era la vida del llano. Igual que pades, coño, era eso todo el día. Y por tal razón, y bueno, la falta de escuelas entonces, él creció parte de su vida como un analfabeto. Hasta que ya más adelante, ya vino crecido un poco, en la actual zona de Sarasa, coño, aprendió poquito a poco a leer y a escribir. Y entonces eso le dio una ventaja. Ya no era solamente un carro que ponías ahí a latir, a los caballos, las vacas. No, si sabes, leí y escribí, te puedes dedicar al comercio, porque así no te van a joder. Claro, claro, exactamente. Incluso entiendo, y eso es algo que mencionamos en el episodio de Jacinto Lara, de esta dinámica del llano, de las personas que trabajaban con el ganado y todo esto. Juan José Rondón se desplazaba por lo que llamaban el alto llano, que es esta zona del huárigo que pertenecía en aquellos tiempos a la provincia de Caracas. Entonces, esta dinámica de ir llevando tu ganado, de ir llevando tus caballos, tus caballos por ahí, para la compra, para la venta, te hacía tener relación con tus colegas. Entonces, en el caso de Jacinto Lara, que era totalmente como normal el hecho de que conociera a un tal Bobes en esas dinámicas por allí, también Juan José Rondón, al parecer, tiene estos roces con quienes posteriormente serían personajes dentro de la gente de independencia, que serían Bobes y tipos como Pedro Sarasa también. Eso es correcto, porque él le andaba en su ato, que era la Tota Camajaco, y entonces él allí, nada, tomaba sus caballos y su ganado. Y entonces, como estaba en Huárigo, le tocaba salir de ahí, a irse a las pulperías. Pero entonces, pasaba algo. Como él era de piel bajando, entonces cubre a la negro, él no podía venderle los caballos así como él quisiera. O sea, él no podía ir a Caracas a vendérselo a un blanco que le pagaría bien, ¿no? Porque los blancos no se relacionaban con negros, entonces decían, no, fuera de aquí. Seis negros trampó, seis nazadores se robó. Yo no le compro caballos a negros, así mismo. Yo no compro caballos robados. Exactamente. ¿Qué hacía él entonces? Bueno, se iba a unas pulperías. Y sobre todo, iba también a Calabozo, que era el periodo donde vivía este José Tomás Bóvez. Decía, para allá, para Calabozo, que él se dedicaba a revender ganado. Entonces iba, le vendía ganado a este José Tomás Bóvez. Y Bóvez después, con sus buenas conexiones, se iba fuera para Valencia o para Oriente, y lo vendía ya a los blancos. Y obviamente, coño, hay una buena relación, porque entonces él recibía ahí todo ese ganado que le capturaba Juan José Rondón. Y entonces estaba esa relación comercial allí, que probablemente después pasó a ser una relación de bebidas, porque sabemos cómo es el llano. Esa gente pertenezaba mucho. Entonces se era el gasto, coño. Se dice, habrían hecho panas en algún momento allí. Y, coño, la relación comercial ayudó muchísimo más a eso. Por eso es que es interesante el hecho de que después, cuando a los habitantes de este territorio les toca tomar un bando, encontramos a Juan José Rondón formando parte de la tropa realista. Ahí está. Esto, ya ahí vemos un poco, se dejan ver un poco las razones. Bueno, pero ¿por qué Rondón pelearía con los realistas? Bueno, pelearía con los realistas porque en principio yo no le puedo vender mis caballos y las vainas que yo amanzo con mi trabajo honesto a los criollos, porque los criollos dicen que yo soy un negro, que qué horrible es esto. Entonces ese poco de blanco a mí no me gusta. Exactamente. Entonces, de una se pone del otro bando y forma parte. En 1812 lo encontramos formando parte de la tropa de este infame Rosete. Sí, o sea, Bobes lo recruta primero en Manapire. O sea, cuando Bobes se hace cargo de la legión infernal, él va por todo el dinero buscando gente. Pasa por Manapire y se encuentra con Rondón y este pana. Lógicamente ve a ese carajo y dice, coño, ¿a quién conozco yo? Este de los míos. O sea, ¿cuál es mi causa? ¿La de este pana que no me chiguría con los caballos o la de esos blancos de mierda que no aceptaban que los vendieran nada? Jóvenes, con el pana. Y entonces, efectivamente, ya para el infame año 14, infame para los patriotas, él estuvo al servicio de Francisco Rosete precisamente en sus masacres de Okumare. Por esta razón tenemos ahora la idea de que Rondón podría tener experiencia cortando penes, tetas, o sea, una persona. Es decir, era todo un caballero noble de su época. Compre de finos modales, como podemos ver. Así mismo. Bueno, formando parte de aquí de la misma tropa de Bobes, lo encontramos también en San Mateo y en toda esta campaña en Los Llanos. Y bueno, luego de la muerte de Bobes, pelea a las órdenes de Morales. Incluso hay un parte de guerra de José Tadío Monaga del año 1815, en donde el tipo menciona que el 13 de abril sus fuerzas derrotaron a las del comandante Rondón que venía con 100 hombres. Ah, coño, o sea, si hay experiencia del carajo luchando contra patriotas directamente, o sea, hay testimonio. Claro. Duro. Claro, claro. Y además, ya es una persona que tiene un rango porque va al cargo, como dice Monagas, acá de 100 hombres. Y bueno, ahí vemos también que Juan José Rondón alcanza el rango de capitán. Imagínate, será un comandante de buen rango. Claro, claro. El tipo, bueno, él tenía su... Estaba encaminado ahí en el ejército realista. Pero ocurre algo. Hay algo que lo hace cambiar de opinión. No vamos a decir de pronto, porque aquí, bueno, estamos en el año 1815, pero en el año 1817 él se cambia de bando. Sí, porque recordemos que ya para el año 15 llegan las nuevas tropas de Morillo, el montón de peninsuales que mandaron a Venezuela para pacificar Venezuela y Colombia. Y entonces esto creó un cambio de gobierno, digamos, en la dinámica realista. Porque ya el mando que estaba en manos de los canarios, de Morales, o sea, este Morillo llegó como para disciplinar a todo el mundo, para pacificar. Entonces él empezó a apartar a la gente que conocía en los llaneros y también, coño, aquí te arreglo, porque él decía como que, coño, yo con este poco indisciplinado yo no voy a estar por ninguna parte. Entonces, coño, empezaron allá a ver roces porque entonces los peninsuales llegaban con otras maneras, con otros modales. Y entonces eso como que fue un punto de izquierda porque entonces empezaron primero a desertar los llaneros. O sea, los llaneros poco a poco fueron a, yéndose para sus lugares de origen, se fueron otra vez para su llano relajado, tipo lo que pasó con Pedro Camejo, se fue para allá para payara. O, coño, otros también de repente empezaron a escuchar que por el Casanare había un tipo por ahí que estaba llamando a toda esa gente que había estado con realistas que se uniera, que les prometía más cosas que lo que prometía Bobes. O sea, esos caras se empezaron a ir para allá. Y, coño, también pasaba que había por allí, por los lados de la mesa de Guanipas, esa zona geográfica de la estadounidense actual, un caudillo patriota llanero al que llamaban el Taita Cordillera llamado Pedro Sarasa que estaba luchando ahí desde el año 12 precisamente con los patriotas y el carajo no iba parado. O sea, aunque ahí la República seguía ahí echándole bola de vez en cuando que tiene como su guerrillita armada contra los realistas. Y entonces también pasaba que este Rondón lo conocía por esos tratos comerciales que habían. Porque le decían al tiempo el Taita Cordillera no solamente porque era de por ahí de la cordillera de cuando el llano se empieza a hacer una montaña. Le decían el Taita Cordillera porque también el tipo tenía unos machulones blancos en su cabeza que semejaban como si fuera un pico. Pero también le decían Taita por ese título digamos de nobleza de realismo de decir no, no, ese es el Taita mío o sea, ese es mi jefe vale, o sea, es su patrón. Entonces ellos se conocían y poco a poco él empieza a ver como que ya va aquí no me quedan panas en este bando de realistas. ¿Dónde tengo amigos yo? Y entonces bueno se puso en contacto con Sarasa y se reencontró con él en Valle de la Pascua en el año 1817 y desde no se separaron sino hasta largo tiempo después. Y tú sabes que hay un una carta de Bolívar que él le envía si mal no recuerdo al mismo Sarasa es de octubre del año 17 en donde habla de que los indultos menciona a Bolívar los indultos dados por Morillo a Rondón y menciona a otro oficial ahí solo demuestran la debilidad que está teniendo aquel bando entonces podemos intuir ahí que bueno Rondón había intentado desertar de alguna manera y bueno por estas labores quizás de no sé de pacificación o lo que sé que venía siendo Morillo quizás alguna mano blanda en algún momento y bueno si vamos a indultar a esta gente porque los necesitamos aquí de alguna manera quizás era un tipo también con un rango y con comando de tropa pero bueno luego lo encontramos en diciembre par de meses después uniéndose a Pedro Sarasa y teniendo y teniendo su bautizo de fuego en el sitio del Ato La Hogaza correcto 2 de diciembre del año 1817 y aquí si bien fue su debut los tipos recibieron cuñazo porque los derrotó Miguel de la Torre general peninsular realista de los que trajo Morillo sufrieron una derrota aplastante mano una derrota aplastante Pedro Sarasa está con o marchaba con su gente hacia el Ato La Hogaza y bueno se entera que viene la torre con los suyos ahí está Juan José Rondón le reconocen su rango de capitán al cambiarse de bando entonces Sarasa como que también dice no vale yo conozco a este tipo este es un buen este es un buen tipo lo agarra arma su su cuestión para la para la guerra pues para enfrentar a la torre y la torre lo aplasta lo aplasta a nivel que mata toda la infantería coño entonces Rondón que está bueno ahí al cargo también de un de un contingente dice hay un relato de quien fuera su ayudante Antonio Martínez que Rondón salvó al batallón de reserva acordemos que los batallones de reserva son estos carajos que no tienen experiencia en la guerra y que por ejemplo son bancas generalmente sí que son como la banca del ejército entonces hay tantos esos tipos está el ejército realista aplastando a la tropa de Pedro Sarasa y Rondón corre y le dice a los hombres de los 200 hombres del batallón de reserva que huyan de forma ordenada por el monte de una quebrada que había cerca que él le iba a hacer frente a la torre en la sabana para contenerlo mientras ellos huyen entonces va logra contener a la torre que hieren a la torre además ah coño pero tampoco si no están jodidos entonces se hirió la torre bueno porque mataron a toda la infantería y incluso perdieron ahí perdieron hasta los muebles de este enfrentamiento ellos terminan perdiendo hasta una imprenta de guerra un montón de recursos Rondón salva a este batallón de reserva y a lo que llaman la madrina de caballos que es una yegua que está como entrenado es la yegua que lidera al caballar que traen allí entonces lograron salvar un montón de caballos o varios caballos y también este batallón de reserva entonces coño sufren esta derrota aplastante que es responsabilidad de Sarasa Rondón logra avanzar hacia el ato el macho y allí en ese ato también en el camino logra recoger a un montón de gente de la tropa de Sarasa pero esto que él está haciendo llega a los oídos de Bolívar Bolívar está en ese momento en San Diego de Cabrutica y se le encuentra y que mira mi general a Sarasa mira lo patearon le patearon ese culo allá en en Logaza pero hay un tipo un tal Rondón que salvó el batallón de reserva 200 hombres salvó un montón de caballos como va a ser y Bolívar sin conocerlo va y le escribe a él directamente a él directamente comandante Juan José Rondón lo llama entonces bueno le dice que ha tenido noticias de lo que hizo y todo esto que se reúna con él en San Diego de Cabrutica y que traiga en el camino todo el caballo y todos los ganados que consiga porque hacen falta capaz también tenía información Bolívar de que este tipo sabía sus cosas de amansar caballo si tenías conocimiento de su oficio entonces le decía coño eso es algo que se ve muy bien en Bolívar que él sabía estudiar la gente y sabía ponerlo en los lugares que correspondían entonces como una forma que él se lo hizo coño tú sabes amansar caballo coño entonces déjame el favor traemos unos caballos a ellos que tú eres bueno para eso y así de una vez coño nos conocemos veo quién eres y coño así entramos en confianza panas o sea y además completamente tiene ese conocimiento de los animales o sea era un tipo muy detallista con todo quería como ver que se nos podía darle seguramente esto no es todo estamos diciendo que esta carta se la envía a Bolívar el 5 de diciembre lo de Logasa fue el 2 el 9 de diciembre hay registro de ello de que Bolívar estaba firmando el despacho para ascender a Rondón a Teniente Coronel ah carajo o sea este tipo hizo la tarea yo creo que también un poco no sé si molesto con Sarasa porque también en este en este combate de Logasa muere Guillermo Palacio Bolívar que era sobrino de él hijo de Juan a Nepomucena ah coño perdió esta familia Bolívar ahí si fue un desastre total y el tipo como que con quien es que tengo que hablar porque este Sarasa mira ves ay no Rondón ese Rondón mira Rondón será que tengo que hablar contigo y bueno lo manda a recoger los caballos lo asciende a Teniente Coronel y se lo hace saber el 28 de diciembre él le envió otra carta Bolívar a Rondón el 28 de diciembre le participa que es ascendido a Teniente Coronel y le dice que aprovecha la oportunidad para darle las gracias en nombre de la patria que reconoce a usted un celoso hijo un celoso y fiel hijo y un bravo defensor y demás además le da la orden ahí de que mira el 12 de enero nos tenemos que ver en cabruta ahí nos vamos a unir con el general Pedro Sarasa y necesito que llegues caballos y vacas coño o sea le hizo esta animación formal cuando llegaste y aquí seguramente asamos un ganadito cogemos un sacochito una vaga y un corito sano un corito sano no estás viendo coño vale ya Bolívar está ahí coño este tipo este tipo le echa bola yo no lo conozco todavía pero este carajo se ve que le pone que es voluntarioso vale si no y lo era porque aquí hay testimonio también de que el pana así se tiene esta consaraza y el chavo le voy a ir aprendiendo el carajo cuando se reencontra se va con Bolívar que incluso se puso a janguear con la gente de la religión británica y que con ellos aprendió un poco de inglés esos panes algunos británicos o sea el carajo estaba buscando aprender echarle boletes y sobre todo redimirse era un malandro por eso de convertirse en un boleta es un carajo que está dejando lo malo para ser país es un carajo que de verdad decía coño pero que esto está malandreando y robando gente no vamos a usar los vetas buenos del barrio los vetas boletas para coño para ser patria para servir para que dicen los muchachos no mano deja la droga por ahí no es hay que ser pana ten buena educación o sea era un carajo digno representante de lo que iba a ser el nuevo capítulo de la Fundación Niño Malo que se está gestando ahora en Apure exactamente así tal cual es como podemos dibujarnos la actitud de Rondón porque incluso hay un tipo que vamos a hacernos pana de los ingleses esto que eran para acá hablen para ver enséñame ahí como ustedes eso es háblame guatitud model entonces bueno lo sigue mira en el año 18 se unen allá él llega 12 de enero con su ganado con su gente bueno y ahí ya conoce a Bolívar pero sabes que ocurre una anécdota también interesante que sería el 17 de abril en la noche entre el 16 y 17 de abril de 1818 es cuando ocurre el llamado el llamado combate del rincón de los toros el rincón de los toros es un sitio que queda al suroeste de San Francisco de Tiznados allá en el estado de Huaric entonces allí había puesto cuartel general Bolívar estaban allí bueno planeando sus cosas y llega está cerca un jefe realista coronel Rafael López que por labores de inteligencia habían obtenido lo que llamaban el santo y seña porque tú sabes que cuando tú te desplazabas en aquellos tiempos por ahí encontrabas el campamento desde lejos te divisaban y te tiraban eh ¿para quién vive? y tú tenías que que dar el password la vaina de si de si él solo sale por el esequivo y se oculta en el gobo mío exactamente entonces tenías que lanzarte tu santo y seña y estos tipos ya lo sabían entonces mandan al capitán del ejército realista tomas renovables con un grupo de personas con otro grupo de soldados lo mandan el tipo llega mira yo traigo información para el general Bolívar ah bueno claro que sí él está por allá él duerme por aquel lado esto te ocurrió de la madrugada llega Bolívar llegan los tipos ah ya bueno vamos a dispararle y disparan al sitio en donde se supone que está la maca de Bolívar y como siempre Bolívar que es sortario porque siempre que lo intentan matar no él se había parado 15 minutos antes se había parado a mí seguramente chamo es que le pasó igualito que le pasó en Jamaica que le mandaron a ese sicario y el carajo lo van a apuñalear y resulta que el que está en la maca era el tal Félix Amestor mientras andaba metido en la cama de la bella dama haitiana esa chamo bueno esta vez resulta que Bolívar ya se había despertado y estaba digamos como enseñando la mula y tal para salir a desplazarse bueno echan los tiros se prende ese pico y que mierda que está pasando está la gente ahí confundida Bolívar echa a correr y bueno se prende el combate el rincón de los toros en donde no hay un resultado concreto pero termina asesinado ellos logran defender ahí el campamento y termina asesinado Rafael López el coronel realista que planeó todo esto pero que pasa Bolívar está perdido ay dios se llevaron a Bolívar dicen los relatos de paz dicen nosotros pensábamos que mira capturaron al hombre coño empiezan a buscarlo empiezan por ahí a buscarlo y tal y por el monte Bolívar como que reconoce ah mira yo conozco a esos panes ese es Rondón ese es el otro sale eh pan hermano coño general Bolívar y entonces Bolívar anda a pie obviamente y aquí Rondón se baja el caballo y le dice mi general aquí está mi caballo monte lo subido es muy importante para la patria además resulta que este caballo era el caballo del coronel del jefe realista Rafael López ah le batanía el caballo además le había bataneado al caballo el tipo había quedado muerto en el campo y bueno el caballo lo tenía Rondón entonces claro se dan cuenta que coño pero este caballo es muy bonito de quién será este caballo lo empiezan a revisar y le encuentran en la indumentaria en la monturital las inscripciones RL que era Rafael ah mira pero este es el coronel que está muerto ahí jaja bueno quedate bataneado cachorro ya y entonces Rondón ve le cede el caballo aquí a Bolívar hombre aquí ganándose la voluntad el jefe coño mi jefe mi patrón mi patrón recate caballo mi patrón no ande a pie coño yo lo cuido hermanazo o sea aquí sigue Rondón mano poniendo su nombre vale por ahí ganándose la voluntad siendo buena vaina siendo un buen tipo ahí lo encontramos luego el año que es siguiente 1819 en 1819 lo encontramos en esta acción memorable de las queceras del medio ah correcto cuando estos carajos pais con menos de 200 hombres a caballo algo así como 150 puso a correr del puro terror a la caballería de morillo en esa famosa acción del vuelvan caras y Rondón fue protagonista de este asunto y que esto me trae se me acaba de correr aquí mira para que le lance esto a tu bella dama a tu bella ladrona le digas amor quisiera ser el Juan José Rondón de tus queceras del medio protagonista de tus queceras del medio Juan José Rondón un protagonista de esto ¿por qué? porque ahí estaba el comandante realista de esta operación era el coronel Narciso López Narciso López tenía una columna digamos un batallón de gente que él dividió en dos para tratar de bordear de hacerle una pinza de cercar a los hombres que tenían paes que eran bueno estos poquitos entonces la acción de Rondón es que se le encomienda mira al mando de 20 hombres él va a tratar de arrastrar a una de esas columnas para pegarla con la otra para tener a toda esa gente junto y poder caerle y Rondón lo hace cuando los realistas ven a esos 20 Pedro locuras y llevan con Rondón adelante mierda que estos tipos y empiezan a echar para atrás se unen con el se unen con la otra columna y es cuando mandan el huelgo al cara y que bueno aquí los tenemos todos juntos vamos ahora con esos caballos a joder todo ese gentío llévanos por el medio a todo ese gentío y bueno aquí es cuando se da este esta famosa también anécdota que esto lo cuenta Páez ah si que lo citan mucho de la respuesta que le da Rondón si si dice Páez que cuando vi a Rondón recoger tantos laureles en el campo de batalla no pude menos que exclamar bravo bravísimo comandante y le contestó general aludiendo a una reprensión que él le había hecho antes de la car después de la carga a Anaciso López días antes dice ahora Rondón general así se baten los hijos del alto llano decir ya 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 el mío exacto háblales representando hermano tú sabes cómo somos nosotros you know how we do le dice le dice José Rondón el alto llano representa en panadería así mismo solo alto llano Páez ese eres tú que piensa que nosotros no tal porque tú sabes que aquí también hay una especie de rivalidad o algo digamos porque Rondón es del alto llano de lo que llaman bueno que es esta zona del barrio que pertenecía a la provincia de Caracas que incluso también puede ser llamado el alto llano de Caracas el llano de Caracas porque formaba parte de la provincia y ellos eran de estas zonas mientras que Páez y la gente que él comandaba eran lo que llamaban llavajeños la gente del Bajo Apure ah coño había como un bifaí entonces bueno también también Rondón le lanza a este que bueno así lo hacemos aquí en el alto llano hermano háblale ahí muchachos tirándole ahí esa pero bueno es esta esta cuestión porque en la guerra de independencia también trajo esto de que toda esta gente de estas zonas terminaron como interactuando muchísimo y se conocieran y bueno aquí se da este este diálogo bien bien simpático sabes que por esto también por esta acción de las que ceras le dan la orden de los libertadores ah verdad igual que a Pedro Camejo es decir los premiares dijeron no vale hicieron bien agarre una medalla ahí que se la merecen se la ganaron como debían hacerlo en ese mismo año 1819 se comienza mira a planear la campaña de la nueva granada mira vamos a lanzarnos payamos a tomar Bogotá vamos a tomar todo eso y por acá hay una cita de Rondón que él le comenta al capitán José de la Cruz Paredes lo siguiente yo quiero ir a la campaña del reino ok se referían el reinato de la nueva granada exacto yo quiero ir a la campaña del reino con mi lanza para tener la gloria de pagar con usura a la patria lo que le debo por mi ignorancia y para probarle al viejo que así llaman a Bolívar que yo soy suyo hasta la muerte mire yo quiero demostrar que yo soy real hasta la muerte coño vale como anual y no y también lo que decías hace rato o sea aunque creo que estaba pendiente de redimir o sea él dijo si yo he hecho lo malo pero pana de verdad el LAMPA puede cambiar ay coño la madre bueno ahí está Rondón y Rondón logra formar parte o forma parte de la campaña de la nueva granada si se lanza de voluntario porque si bien Pades se quería quedar en el llano en el apure o sea Rondón dijo no le estoy hambriento de gloria coño está bien Pades si todo es un tipo de pingas pero marico hay que ir a echarle bola y él se fue a voluntario se dio un poco de hombres de Pades pero él dijo no está bien quédense ahí pero nosotros igual vamos entonces ahí se fueron estos muchachos de la fundación Niño Malo bueno en efecto si te fijas Pades les manda a los muchachos del Alto Llano si el tren de carajitos locos o sea se fue Rondón Julián Mellado Leonardo Infante o sea puro tipo que que eran los los malos pues unos bichos que andaban con un pedro de locura esos caballos como si estuviesen haciendo como si estuviesen llenos por la tropita Caracas-Laguaira en una sola rueda y el carajo se lanzó la campaña de Boyacá completica incluyendo el páramo de pismo o sea el carajo pasó esas privaciones todo ese frío el terror pero toda esa vaina tuvo su premio porque el pan se enfrentó a los realistas de lo que él tenía ganas de hacer o sea tenía pues todos esos coños primero la batalla de Gamesa del 11 de julio de 1919 y luego su cumbre el 25 de julio 1819 Pantano de Vargas oye por Pantano de Vargas es que Juan José Rondón es sumamente famoso y reconocido por la historia colombiana y en general en Colombia sí y qué fue lo que pasó aquí bueno el Pantano de Vargas aquí fue una cosa que si bien los partidos empezaron el combate empezaron con desventaja porque citando lo que comentamos una vez en Pichincha de que las batallas aquí se definían más que todo por quién dominaba las alturas bueno esta vez los realistas estaban en lo alto en las partes altas entonces coño la infantería sobre todo la compuesta por los británicos y por algunos llaneros tuvieron que batirse contra la artillería que estaba puesta en lo alto y la infantería que iba bajando echándoles tiros sin embargo estaba allí al mando el coronel James Rook británico irlandés y entonces Rook que tenía toda esa escuela de la guerra europea él ordenó a toda su gente que por nada se dispersara y como estos realistas están acostumbrados a que esa gente les echase dos tiros y se iban corriendo no este carajo se quedó allí resistiendo echando plomo recibiendo plomo pero la vaina nunca se desorganizó y mantuvieron el control no se dieron terror ni nada pero pasaba entonces que Bolívar estaba al otro lado comandando la vaina y entonces él veía como que mierda pero nos están dando una pela horrible pero pasaba que Rondón andaba ansioso Rondón quería pelear estaba ahí coño comandante déjeme pasar general déjeme echarle bola pero coño Bolívar le decía que coño yo no puedo lanzar todas las cartas de un solo cañazo pero entonces vio el momento justo cuando pilla que Barreiro el comandante militar realista manda a la caballería ahora a terminar de escoñetar a la infantería en ese momento es que él dice yo no puedo permitir que esto pase y da sus palabras que fueron grabadas en la historia de Colombia Coronel Rondón salve usted la patria y ahí es Rondón entre un momento justo porque cuando los realistas venían listos para terminar de escoñetar a los británicos en la infantería en ese modo cruzado bueno no contaban porque les vino por por la retaguardia esa masa de llaneros enfurecidos a toda velocidad que los arrolló se los llevó por el medio cuando ellos estaban en bajada entonces los que no se llevaron por el medio se terminaron cayendo y coño eso fue un desastre y de paso también se llevó a la infantería de los realistas que los estaban apoyando y los que no se les llevó Rondón los se llevó las siguientes caras que cargaban los tales Nardo Infante y Carvajal es decir los tipos ahora no tenían para donde agarrar es decir les terminaron tocando al culo los pusieron a como y barro ya los carajos perdieron toda la iniciativa y eso con que la infantería no había cedido nada ahora tocaba ah ya no tenemos que ir atacando avancemos y ese avance significó ahora que los realistas dijeron ay dios mío ahora vienen por nosotros y los que eran pasados de este terreno perderon las alturas y Chaolín terminó la batalla de Pantano de Vargas con la gloria de Rondón esta batalla de Pantano de Vargas tuvo que haber representado un estrés gigantesco con todo esto que tú acabas de comentar eso representó un estrés gigantesco para Bolívar quien posteriormente le contara a Marinho en correspondencia que nunca sintió tanto miedo como ese día mmm si pero la vaina es que efectivamente Rondón se lo dio ahí como el MVP o sea los MVP pueden ser disputados entre él y Ruk que murió a los pocos días por todas esas líneas que recibió pero coño para los registros de Bolívar él si fue el verdadero MVP como diría Kevin Durante en su ceremonia hace años ¿por qué? porque bueno Rondón hizo esta vaina en estilo de los bastardos rompiendo el cerco y como esto fue el 25 de julio para la memoria de Bolívar cada 25 de julio es decir el día después de su cumpleaños todos esos días pasaron a hacer en su memoria San Rondón cada 25 de julio él siempre mencionaba hoy es día de San Rondón gracias a Rondón hoy celebramos este día con vida incluso lo cita en cartas a cada rato que él escribe sobre esa fecha él dice sin Rondón yo no sé lo que hubiera sido Vargas es decir todo el tiempo el carajo hay con Rondón en la memoria por ese día o sea siempre que se levantaba claro después de su cumpleaños con la P en alta él decía hoy es San Rondón el mío sí bueno y todo tiene sentido porque si él nunca había sentido tanto miedo como ese día y es Rondón quien mira no vale yo voy a resolver esto hermano tranquilo le dijo le dijo como dice la canción eh se me olvidó como dice la canción sí bueno el punto es que Rondón se encarga de Pantano de Vargas ayuda así a Bolívar que es que miren en el momento de más susto él es quien sale a resolver incluso una cita completa de Bolívar sobre esto de que sin Rondón no sé qué hubiese sido es lo que le dice Santander que es no hemos necesitado de Nonato ni de Piar pero sin Rondón que vale más que aquellos yo no sé lo que hubiese sido yo no sé lo que hubiera sido en Vargas tú lo comparas con Piar lo tenía en una altísima estima o sea Bolívar le hacía un quesillo de una torta y se lo picaba y ojo merecidamente sin jalabolismo ni nada un tipo así merecía todos los galardones y de hecho a partir de entonces se dice que también Bolívar empezó a usar para referirse a situaciones desesperadas donde podía haber una salida favorable pese a todo una frase que dice que aún no hemos perdido porque Rondón no ha peleado aunque claro esto no es confirmable porque esta frase también que se le atribuye al mismo Rondón que alguien que la dijo en el momento en el cual Bolívar lo manda a pelear el caso es que esa frase está allí y se usa mucho con su objeto dominó truco o sea que ya va ya va esto no se acaba porque Rondón no ha peleado ahora tú con el truco Dorian Márquez claro cuando cuando tu contrincante te sale ahí con la espadilla o con la perica y tú tienes el perico y entonces ya ellos están al hebreestado y tú le dices epa mano Rondón no ha peleado y me soltas ahí el perico es una claro sabes que después de de Pantano de Vargas él está en Boyacá claro él es él siguió echándole bola porque él dijo no esto fue solamente un abrebocas ahora es que viene lo bueno y el 6 de agosto es uno de los que da libertad a la república tenía que poner su firma allí y gracias y gracias a eso coño es uno de los héroes más recordados por los colombianos claro sabes que tengo por ahí un relato de las memorias de Agustín Codazzi porque Rondón fue el encargado de hacer la persecución o fue bueno o fue uno de los que encabezó la persecución de Barreiro después de de ser vencido en Boyacá pero que pasa que Rondón va con un poquito gente con un poquitico gente entonces la intención era cercar a Barreiro detrás iba Rondón persiguiéndolo pero iba a bordear el terreno Bolívar con el resto del ejército para aplicarle un cerco de acá al lado un piscicorre le querían montar ahí ah ya entonces que pasa va Rondón detrás del hombre va con muy poca gente Barreiro sigue huyendo pero se encuentra Bolívar a la vista mire que mire no ya estoy por aquí rodeado Rondón había decidido acampar teniendo también a la vista a Barreiro ajá yo sé que cogió para allá de ahí no tiene para donde coger para los lados y se va a encontrar a Bolívar pero que hace como él va con poca gente él acampa supongamos que va con unas 50 personas él prende unas 150 fogatas y hace como que el campamento como que él lleva el grueso del ejército en el campamento entonces dice Codazzi que cuando Barreiro se encuentra que está Bolívar al frente y también nota que en la parte de atrás lo que ves es un montón de fuego o sea que si me voy hacia atrás me vas a capturar Rondón con ese poco gente que lleva ahí es cuando decide pedir la capitulación hacer la capitulación entonces como que hermano Codazzi dice que bueno si Barreiro hubiese sabido que Rondón lo que hizo fue tirarle una finta ahí que comió finta probablemente intentaba escaparse o se escapaba pero bueno Rondón le jugó pelota caribe le lanzó ahí un fiado que llaman en el truco le tiró un fiado y bueno se lo comió Barreiro y también aquí protagonista Juan José Rondón esto es en agosto de 1819 para febrero lo encontramos ya con el cargo de coronel efectivo del regimiento de la guardia del presidente coño sea guardia de honor caza militar era él en alta claro vale bien montado un tipo al que tienen en estima por bueno por sus buenos servicios porque fue determinante en todos esos momentos incluso también luego en 1821 estaría peleando también en la batalla de Carabobo así es en Carabobo compadre otra vez con su viejo amigo y esta vez se echaron de bola contra los realistas hasta el fin y también compadre se lanzó al asedio a Portocabello o sea le tocó asedio esa vaina pero lamentablemente en Portocabello le toca su fin porque en uno de estos combates le dan un tiro en el talón derecho exactamente por eso como Aquiles ¿no? si a él lo llamaron después de eso el Aquiles del Llano por aquel héroe de la guerra de Troya que precisamente falleció cuando París de Troya le lanza una flecha en el talón que los coñetas pero la muerte de él fue algo que bueno en esos tiempos era una cosa mortal pero hoy día hay hasta vacunas para eso el tipo no murió por el tiro murió de tétanos se le infectó esa vaina porque le dan el tiro en el medio de la acción de la batalla si él empezó a combatir y vaina le dan el tiro y el tipo siguió echando tiro y coñazo por como 6 horas más y entonces entre eso el no atenderse a tiempo las condiciones de salud entonces esa vaina se le infectó y cuando se atendió ya coño la vaina era más grave de lo normal y entonces la vaina se le fue complicando feamente hasta que bueno cogió este tétanos y 10 días después el 22 de agosto de 1822 falleció este hombre a los 32 años en Valencia tú sabes que él estaba bueno se estaba dando el asedio a Puerto Cabello y él estaba en en una zona llamada Aguascalientes él no estaba en la sabana de la guardia que es donde se da el combate sino que no se esperaban que Morales saliera a combatir pero de pronto Morales sale ataca a Paez que está ahí en la sabana de la guardia y Paez de inmediato le avisa Rondón Rondón llégate para acá que necesito apoyo y Rondón le responde porque quien lo había destacado ahí donde él estaba era Bolívar Rondón le responde epa mira mano sabes que yo estoy aquí porque el jefe de Bolívar me dijo que estuviese aquí pero si tú lo que necesitas es muy urgente ya yo me voy a llegar para allá y en simultáneo mandó la carta y se fue pero bueno llegó a la sabana de la guardia y ahí es donde se da el combate en donde le dan el disparo y termina muerto luego sabes que de este mismo día del mismo día de su muerte hay una comunicación de Paez para su Bled que le dice Rondón ya ha empezado a mostrar los síntomas del tétano porque desde anoche tiene convulsiones espasmódicas de extremidad a extremidad y es cosa ya que no dudo salvo milagro hoy ha sido sacramentado y no se y no se ahorra diligencia ni cuidado si la cosa no tiene remedio la culpa no es del arte ni de los médicos claro lo que dice pues era un caso grave en ese momento pues ya la infección que había agarrado ya lo había desahuciado pues o sea dijeron no ya esto no tiene arreglo pero entonces él fallece y resulta que fue enterrado con monedas militares y decreto de duelo de 11 días o sea 11 días se lloró a Rondón con sus honores e incluso más adelante se llevaron sus restos al Panteón Nacional y tuvo el honor de ser el primer guarinqueño en entrar en el Panteón Nacional ah que tal siendo datos el Chayán se llama él mira el primer guarinqueño en el Panteón o sea es que también por ahí está su testamento el testamento de Rondón en donde bueno ahí dice básicamente los reales que él tiene o las propiedades que él tiene también las personas a las que él le debe y a quien él le debe y también a quien deja como sus albaceas que son bueno estas personas como que él deja encargada de hacer las diligencias de pagarle los reales a quien deba y todo eso y tú sabes que dentro de esas personas él menciona tres mira voy a mencionar a este primero que es mi albacea si le pasa algo a eso si ese no puede este otro el tercero es José Antonio Páez ah coño imagínate dejó al dejó al mayor tomo como su claro como su albacea también ahí en su testamento él deja claro que él tiene una una finquita él tiene una finca por allá en los lados de por Valencia que esa finca se la dio Bolívar él dice mira yo tengo esto esto fue unas tierras que me dio a mí el general Bolívar por mis oficios a la patria y bueno eso él se lo dejaba a su hijo porque él tenía una esposa y tenía dos hijos que más hay interesante en el testamento de Rondón bueno eso tapas ahí y tal y dice ah además él dice que el estado le debe un dinero por su por su servicio pues por su trabajo y ajá y que coge con esos reales no él dijo que no le pagaran nada mira el estado me debe unos reales pero no hay problema con eso ya va tú me estás diciendo que entonces Rondón es uno de esos hombres que se atrevió a devolver de real a la nación sí mismo le dijo que se quedara con las prestaciones coño qué bolas o sea aquí hemos reseñado unos hombres que han hecho eso pero son tan pocos o sea dicen que no 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 esos reales no 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 me los den o sea tipo azúcar que dijo que lo mandaba a comprar armas sobre un real y devolvió lo que faltaba o sea no sé nada son sobreprecios un Derwick nada de eso y este pan entonces a Lourdes también o sea y este pan entonces yo sé que me deben plata pero ya yo me voy a morir esas vainas dejenla ahí para que para que se la paguen a otros soldados que necesitan más que yo o sea ve el nivel de magnanimidad que tenía este hombre son claro que de verdad se reformó tipo que supo decir lo que él le está diciendo antes de ir a la campaña de Boyacá o sea que él sí supo demostrar que él era alguien que estaba reparando todo el daño que había hecho por culpa de su ignorancia y por esa voluntad también hay homenajes a él sobre todo en Colombia o sea en la Armada República se venera mucho hasta el punto de que hay un aeropuerto con su nombre en la ciudad de Paipa el llamado monumento ese es el aeropuerto que está cerca de otro homenaje a él que es el llamado monumento a los lanceros de Vargas que es esa famosa estatua que está allí un monumento bellísimo de hecho donde uno va a hacer que sabe precisamente él y entonces de él hay un poco de homenajes en Colombia el punto de que bueno como menos lo consideran tan colombianos como ellos a pesar de que coño es nacido en el Huarico sí el monumento o sea es que ese monumento ahí en el Fontano de Vargas antes de estar ese monumento de los lanceros había un obelisco eso es que ahí es donde bueno el escenario de la batalla tal y como ocurrió o como ocurre con los monumentos en el campo de Carabobo allá hacen en el llamado Cerro del Cangrejo hicieron en el año 1900 a principio de siglo 908 7 un obelisco y le cambiaron el nombre al cerro Cerro Rondón y era el obelisco Rondón ¡Ah coño! entonces ahí luego es cuando quitan eso en el año 1968 y hacen el monumento este de los lanceros de Vargas o los lanceros de Rondón también también conocido hay un busto de Rondón también entiendo en lo que se conoce como el altar de la patria en el campo Carabobo ¡Ah! claro que lo que bueno estos homenajes póstumos pero por lo que veo hay más o son un poco más representativos los que hay los que hay en Colombia y este asunto también de que se disputaban el origen de Rondón de alguna manera eso también ocurrió hubo un un cura llamado Cayoleón y das Peñuelas y este carajo aseguraba haber conseguido el acta de bautismo de Rondón allá en el pueblo de Sobatá en Boyacá charlero sí entonces coño mira Rondón hay aquí tal años después salió otro historiador un historiador colombiano Roberto Ibañez Sánchez y este carajo fue hasta Sobatá de la Valle y dije hermano pero este no es Rondón este no es ese Rondón incluso ni siquiera se llama Juan José este se llama Juan Miguel ¿qué te pasa a ti? entonces bueno lo descartó como tenía que ser o sea dijo coño tú estás inventando seas embustero vale o sea la historia es el historiador tú no puedes manipularla o sea no hagas como va a ser en un futuro un huevón ahí de varinas que te puedo decir que Bolívar y que nació en en Capaya no nada de eso o sea no se pongan te ha repitido mentiras los hechos son los hechos pero aparte de que los hechos son los hechos ¿qué más le queda ahora a esa gente bella y hermosa a todas esas bellas dames esos panaderías por hacer ahora Doria Márquez bueno hacer como hubiese hecho Juan José Rondón y lanzase de cabeza a si te gustó este contenido a darle like y también allí si lo estás escuchando en YouTube porque nosotros salimos en el canal de Daniel Lara Farias en YouTube allí tú te puedes dejar tu comentario y entonces bueno allí nos cuentas si te lo vacilaste y todo este asunto también nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales Spotify Apple Podcast Google Podcast ebooks y también quiero hacer mucho énfasis si llegaste hasta aquí en que en la descripción tanto del video en YouTube como en las plataformas digitales está el link para que ustedes nos dejen las preguntitas para Chayanne se llama Elmer se loguean allí con su cuenta rapidito con su cuenta de Google eso es mira como 30 segundos y después me deja tu pregunta y ahí nosotros la vamos a leer y a sacar un episodio respondiéndola háblales ahí mi tío sobrino así es así es así es pero bueno panas este fue el corito histórico sobre Juan José Rondón me quité ya ya